Recibimos con muchísimo gusto aquí en el estudio, hoy 7 de junio, Día de la Libertad de Expresión, a uno de los periodistas de mayor trayectoria, no sólo en Saltillo, sino en Coahuila, Don Carlos Gaitán Dávila. Mi querido Chuchuy, qué gusto saludarte. Es un honor para mí estar en tu programa con Edith Mendoza también. Ahora sí que despegando con Jesús. A ver cómo va la entrevista. Te va a ir muy bien, como te va a ir muy bien este día, porque hoy presentas un nuevo libro, el sexto ya de tus libros, Croniquillas de Saltillo. Pues es un trabajo de un reportero que soy, como diría aquel maestro, don Federico Berreto Ramón, pero ni más, pero ni menos. Es un trabajo, me preguntaste hace rato, fuera de cámaras, ¿cuánto tiempo? Pues yo creo que toda la vida, Chuchuy, porque desde que tengo uso de razón, quise ser como ustedes, quise ser reportero. Mi padre trabajaba en un periódico. Yo a los 5 años de edad iba al periódico, no digo que todos los días, pero sí, con los sábados, ya sabes que los periodistas trabajan sábado y domingo, ¿no? No hay descanso para uno. El que crea que el trabajo de reportero es fácil, no es fácil, pero es fascinante. A mí me encanta y me sigue encantando ser reportero. Iba yo y veía el ir y venir de los reporteros y los trabajadores del taller. Cuando el periódico era artesanal. Era artesanal, era mano. Y ahí aprendí yo a componer, a levantar las cabezas del periódico a mano. Y prácticamente aprendí a leer y escribir ahí. Tenía yo unos 5 o 6 años de edad. Y desde que vi, desde que vi a Roberto Lózco Melo, y vi a Arturo Berrueto, y vi a Humberto Gaona, y vi a Juan Elizalde, y vi al cachorro, el cachorro de la rosa. El cachorro de la rosa. Yo dije, yo quiero ser como ellos. Pero, oh, barbaridad, no me preparé. Terminando la primaria, quise ser reportero. Imagínate. No te preparaste, pero te preparaste en el trabajo diario. He tenido grandes maestros. Algunos ya los mencioné. Javier Villarreal Lozano, que en paz descanse. Y me enseñaron el ABC. Todo lo que sé yo lo he aprendido en las redacciones de los periódicos, de las estaciones de radio y televisoras, donde he trabajado a lo largo de 63 años. 63 años en periódicos, en televisoras, en estaciones de radio. Televisor, sí. O sea, eres de los periodistas más completos de nuestro estado. Y me atrevo a decir que del país. 20 años, su responsable en Televisa, México, Monterrey. Todos los días iba a Monterrey a pasar mi sección de Saltillo al Canal 3 de Monterrey. Todos los días traía mi camarógrafo, tomamos videos de Saltillo, y ahí vamos a Monterrey a grabar, porque el noticiero pasaba en la mañana, y yo lo grababa en la tarde. Estuviera con niebla, no estuviera en la carretera, y yo iba todos los días. La típica. Es un trabajo difícil, pero es fascinante. Al que le gusta este oficio y al que le gusta trabajar, es una diversión. Yo pienso que me divierto escribiendo. Cuando alguien me habla de mi libro, les digo, me dicen, oiga, y fue muy difícil. No, no, no. Para mí, escribir es un tanto egoísta. Yo escribo para mí, ¿verdad? Todos los días escribo, Chuchuy, todos los días escribo. Todos los días hago una historia, de lo que sea. Ayer, por ejemplo, hablé de que me dio Dios licencia de regresar a la XSJ. Y ayer celebré con la XSJ 80 años de su existir. Imagínate. Estás hablando de la XSJ, donde tuviste el enorme privilegio de trabajar con gente muy importante. El profesor Jirafales. Rubén Aguirre Fuentes. Rubén Aguirre Fuentes. Don Jorge Ruichuber, fundador de la XSJ. Clemente Barros. Bueno, uno de los locutores pioneros. Uno de los más importantes ahí. El fundador fue Don Antonio Escobero de Casas. Don Antonio Escobero. También trabajé con él. El compadre Medina. Don José Guadalupe Medina. Don José Guadalupe Medina. Otras voces como Alfonso Flores Aguirre. Mario Vaca, un locutor muy completo de Chihuahua. Rodrigo Sarmiento. Luis Carlos Contreras. En fin, es larga la lista de locutores. Yo les digo que ahí fue mi secundaria, mi preparatoria y mi universidad. Y obtuve el título de comunicólogo sin título. Sin haber ido a la escuela. Y con posgrado y demás. Maestrías y posgrado. Y posgrado. Yo un doctorado. No, no es cierto. ¿Qué vamos a encontrar en Croniquillas de Saltillo? Hay historias muy... Qué bueno que me preguntes. Hay historias muy... Bueno, para mí son fascinantes. Ojalá que para ustedes también. Pero yo me divierto mucho. Y lo que escribo, lo escribo con mucho cariño. Y es un momento de regresarme a mi Saltillo de ayer. Aquel que se nos sube las manos. Aquel Saltillito. Imagínate de los años 50. Con cerca de 40 mil habitantes. Un poquito menos. Corría agua todavía. Corría agua. Que había tres cines. Palacio Royal y Saltillo. Nada más. Que había dos semáforos en la ciudad. Uno en Pérez Treviño y Allende. Y otro en Aldama y Allende. Ahí donde subía un cajoncito. Aquel que luego fue gobernador. Un joven que era agente de tránsito. Oscar Floresta. Fue agente de tránsito. Fue agente de tránsito. Y bueno, imagínate. Tengo historias que me llevaría mucho tiempo. Yo no quiero abusar de la bondad de ustedes. Pero por ejemplo, ahí llevo una historia de un señor que quizá tú conozcas. Él era técnico en máquinas de escribir. Se especializó en la Ciudad de México. Trabajó para un señor Dewey. Eloy Dewey Saavedra. Era un técnico que le heredó a su hijo esa facultad de ser técnico. Y de ahí deriva un gran periodista. Un gran comunicólogo. Mi señor padre. Estoy hablando de... Mi señor padre. Don Luis Quimenares. Todavía. Todavía repara máquinas de escribir. Todavía. Ese tipo de historias tan bonitas que me emocionan. A mí me emocionan hasta llanto. Pero todas las historias que vamos a encontrar en este libro, de cierta manera las palpó. Usted estuvo ahí como testigo. Claro. Es que el reportero tiene que usar esta frase que utilizo. A mí nadie me lo contó. Yo lo viví. Yo lo viví. Yo soy saltillense y sé y tengo en la cabeza muchas historias. Por ejemplo, aquel señor Agustín que se fue a la Ciudad de México a cobrar un billete de la Lotería Nacional porque aquí no había quien se lo pagara. Le pegó al gordo. Duró un año allá en la Ciudad de México, el señor Agustín. No digo nuestro amigo Agustín. Don Agus, ¿no? Otro don Agus. Duró un año allá. Como dice la canción, se acabó el dinero en Mujeres, pasiones y bebidas. Regresó medio demente a Saltillo. Y sin dinero. Y sin dinero. Vendía en una canasta los dos periódicos que había en Saltillo, el heraldo y el diario. Y mantequillas y quesos. ¿De qué año estamos hablando? ¿De los 50? De los años 50. Oye, ahorita también abril. Y este, déjame terminar con él. Y gritaba en la calle al diario, al heraldo, a la mantequilla, al queso, al diario. Y cuando le quedaba un producto de cada uno, un periódico del diario, otro del heraldo, y un queso y una mantequilla. A ver, Agustín, véndeme el queso. No, dijo luego qué grito. Luego qué grito. Oye, hablando de la Lotería Nacional también, ahorita sin querer abro el libro, así al azar, y encuentro una historia también muy breve, pero de un billete, de unos billetes de lotería que no se lograron. Que se perdieron. Que se perdieron. Que no se lograron cobrar. Era un almacén que su chuy, pues su chuy es más viejo que yo. Había un pequeño almacén de cigarros, periódicos y revistas de los hermanos García, hermanos de Rubén García, aquel famoso fotógrafo, ¿te acuerdas? Sí. De la pareja de Mori García. Qué historia también va ahí. Resulta que ellos siempre se quedaban con un billete, un entero. Una serie completa. Una serie completa. Y este, pues, no encontró, salió premiado y no lo encontraban. Y no lo encontraron. Se les perdió. No lo encontraron, fíjate. Y pues dieron vuelta. Es que tenían un desbarajuste en el negocio. Cajas por aquí, papeles por allá. Se les traspapeló. Se les traspapeló el primo mayor. Y nunca se cobró. Y nunca se cobró. Y hubo otro, otro de primo mayor hablando de la lotería. Más locos se habrán quedado también por eso que el otro que sí lo cobró. Hubo otro, ahí también lo llevo. La serenata más cara del mundo, le digo yo. Resulta que un maestro, no me recuerdo el nombre, se me va el avión de repente. Se me va con chuchuy. No recuerdo el nombre, pero ahorita me acuerdo. Resulta que al maestro le gustaba echarse la copita en el primavera. Iba al primavera. Y ahí se reunió un grupo de músicos finos, ¿no? Tapia R, Lleberino, Los Cuevas, etc. Varios violinistas de calidad, el que tenía saltillo. Y entonces es cumpleaños del maestro y le van a dar serenata al maestro, como todos los años. Y los invita a pasar a su casa para almorzar, huevito con salsa, ¿verdad? Frijolitos y el café y todo. Invita al grupo de músicos y les dice, muchachos, no tengo con qué pagarles. Pero les va a dar un cachito de la lotería a cada uno, ¿verdad? Solamente uno no fue. Uno no fue el chato o el verde porque dijo, no, yo sí tengo mucha necesidad y no voy a tocar de gratis con ustedes. Yo tengo mucha necesidad. Solamente él no fue. Pero a los demás les repartió un cachito, ¿verdad? ¿Aquí de qué? Sí. Que la noche estando en la cantina llega aquel famoso billetero que le decían el Cantinflas porque se le caían los pantalones. Llega al primavera, le pegamos al bordo, profesor. Todos. Todos con sus cachitos. Un señor que era violinista en catedral, papá de Víctor, sí, lo más de conocer. Compró una casa con el cachito. Que se ganó de la casa. Con un cachito compró una casa. O sea, fue el premio mayor. El premio mayor de la lotería. Todas esas historias las vamos a encontrar aquí en Conequillas de Saltillo. Este libro se presenta hoy a las 19 horas en el Centro Cultural Vito Alesio Robles. ¿Quién te va a acompañar en la presentación? Bueno, claro, además de tu familia, de toda la gente que te quiere. Mis dos hermanos, mis dos hermanos del alma, a los que quiero entrañablemente. Compañeros de profesión. De profesión. Y entre los tres vamos a asomar 300 años. Marco Antonio Aguirre. Marco Antonio Aguirre Perales. Y José Carlos Agúndiz Hernández. Ellos van a ser los presentadores. Es como rendirles un homenaje. Mira, por ejemplo, yo siempre he dicho que Marco Antonio Aguirre merece un reconocimiento. Porque ha llevado el estandarte de Saltillo a donde quiera que va con su rondalla. Claro. El poeta de los ojos verdes. También llevo la historia de él ahí. También. El poeta de los ojos verdes. Y el otro señor Agúndiz. Oye, se ha revelado como un gran escritor. También. Sí. Además de un excelente periodista. Y tiene varios libros. No creas que uno o dos. No, tiene nueve. ¿Verdad? Ya me superó. Yo tengo seis apenas. Y me regaló un libro donde entrevista a José Natidad Rosales. Yo digo que ese libro de Agúndiz debe ser un libro de texto. Para quien quiere ser reportero. Le hizo una entrevista muerto a Natidad Rosales. Le pidió permiso a Dios para que Natidad bajara a la tierra. Y le hace un cuestionamiento y luego lo que contesta. Está fabuloso el libro. Interesante. Está muy bueno el libro. Para quien le guste aprender de periodismo, ahí está el libro de Agúndiz que habla sobre. Hay que buscarlo. José Natidad Rosales. Y después de croniquillas, para usted, ¿qué viene? Ya se está pensando en otro proyecto. Tengo en el criterio. Es que he sido un viajero junto con mi esposa. He andado por el mundo. Uno de mis viajes. Tengo uno de cuentos. Y tengo uno que espero que Dios me permita editar. El juicio a Oscar Florez Tapia, vivido, vivido personalmente, ¿verdad? Como reportera. Pero además, en el archivo del juzgado, donde fue, válgame la redundancia, juzgado el paestro Florez Tapia. O sea, me metí. Enriquecimiento inexplicable. Inexplicable. En una, así, un altero de papeles. Del archivo. Y ahí anduve hurgando. Todo el expediente, todo el expediente. De ahí saqué el libro. Se llama, pues es que yo no sabía que existía en la televisión cosa juzgada. Y yo le puse caso juzgado, con un sello así, un sello del juzgado así, ¿eh? Caso juzgado, ¿ya? Qué bonita historia, qué bonita historia la tuya. Y vamos a estar muy pendientes de este libro. ¿Dónde lo puede encontrar la gente, Carlitos? Ahí mismo, en el... En el Centro Cultural de Toledo. Sí, pues no tengo nota de editora, yo soy... ¿Y la gente que quiera comprarlo después, que no pueda ir hoy a la presentación? Que me contacte, que me contacte. ¿Puedo decir mi teléfono? Claro. No tengo ningún problema si usted me llama a la hora que usted quiera. Soy una persona que me gusta platicar, servir. Mi teléfono es 844, repito, 844-105-0440. 844-105-0440. No me llame ahorita porque luego suena aquí y vamos a interrumpirlo. Pero ya después de que termine la entrevista, ya tú puedes atender las llamadas para este libro. Claro, claro. No lo voy a vender, ni tampoco lo voy a regalar. Tampoco. Estoy pidiendo un bono de cooperación, pues para seguir editando. Soy un editor pobre, en realidad lo hago con mucho sacrificio, ¿verdad? No tengo el recurso suficiente, ni tengo la fama suficiente para conseguir una editora que me diga, pues yo mero. Pues yo mero. Estaba leyendo ayer en la mañana un libro que me encontré de García Márquez. Ayer no entienda de muchas cosas, que está frente a mi casa. Y dice García Márquez, ¿cuán difícil es ser escritor? Dice que es un suicidio ser escritor. Primero todo el tiempo que te llevas escribiendo. Luego para que no te lean. Luego para que el libro no se venda. Luego para que la editora te dé apenas el 10% de lo que cuesta tu trabajo. Fíjate lo que dice García Márquez. Lo dice. García Márquez, un exitoso de la literatura. Claro. Y periodista. Y periodista. El inicio es periodista. Don Carlos, tiene aquí algunos mensajitos que le hacen llegar. Por ejemplo, José Vadillo Mendoza dice, un saludo a mi buen amigo Carlos Gaitán. 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 Otro mensaje también dice, buenos días, muchísimas felicidades a don Carlos Gaitán por su excelente trayectoria. Saludos de parte de María Luisa Zapata, hija del señor Clemente Zapata. Ay, cómo no. También lleva una historia de gente de Zapata. Ahorita nos dice una masaje. Gente de ciclismo. Ah, sí. Y gente que está relacionada con los medios. Claro. Boceadores de toda la vida. La última cadena del periódico es el despedido de periódicos. Una muy importante que va a la vida. La última cadena. Saludos, María Luisa. Te quiero. Otro mensaje también dice, saludos al señor Carlos Gaitán, historiador viviente. Y pregunta dónde puede conseguir el libro. Saludos y felicidades de parte de Jaime Orlando Gómez Chávez. Un mensaje también por acá. Buenos días, el programa Espega con Chuchu y siempre con excelentes entrevistas. Hoy, un grande de la radio y la televisión. Saludos a don Carlos Gaitán y a ustedes. Muchas gracias. No nos dice quién escribe este mensaje, pero hay otro que me parece muy interesante. Dice, puedo poner su libro en mi puesto de revistas. Vámonos. ¿Qué le parece? Punto de distribución. No nos dice quién es, pero ahorita aquí tenemos el número. Así es. Bueno, que se comunique conmigo, me interesa. Claro que sí. Y también, pues así, más mensajes de felicitación y que repita su número celular. ¿Cómo no? 8, 4, 4, 105, 04, 40. Única extensión. Muy bien, miren, está en pantalla. La invitación a la presentación hoy es abierta, ¿verdad? Sí, es abierta, es abierta. A las 7 de la tarde, Centro Cultural Vitalecio Robles, ubicado ahí en Aldama e Hidalgo. Hidalgo y Aldama, a las 7 de la tarde. Vamos a pasar un momento muy agradable en compañía de grandes amigos. Yo digo que el mejor tesoro que tiene una persona son los amigos. Claro. Y aquí los tengo presentes. Aquí tengo a Agustín. Agustín es héroe de mil batallas conmigo. También. Conmigo. Chuchuy, compañero, excelente periodista. Sí, claro. Y Edith, una joven mujer, talentosa. A quien quiero con mucho afecto. Muchas gracias, Carlitos. Estaremos muy al pendiente y cada que tengas un nuevo libro, aquí te vamos a esperar, por supuesto. Bueno, yo estaré muy dispuesto. Muchas gracias. Don Carlos Gaitán Dávila, uno de los periodistas más completos que ha dado Coahuila. Y seguimos disfrutando de todo su excelente trabajo. Seis libros ya, y ahí vienen otros que ya están en camino. Croniquillas de Saltillo, que será presentado este día. Un abrazo a doña Lupita, por favor. Muy amable, muchas gracias. Con mucho respeto se doyó.